¡Corazón! ¡Gol! 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 Raúl Ballón, el número 5 ¡Qué golazo! Allí a quemarropa, Giancarlo Escavón y nada que hacer para el portero del Deportivo de La Guaira como le estábamos diciendo atacado más al Deportivo de La Guaira pero concreta la jugada del Aragua Fútbol Club, se va arriba el equipo visitante acá en el Estadio Olímpico de la UCB ¡Qué clase de disparo hizo Bayona, no pudo hacer nada Giancarlo Escavón, es perforado Y comienza el equipo de Laragua a abrir el marcador 1 a 0 a favor del equipo chocolatero que vince en la capital al equipo del Deportivo de la Guayra. Balón arriba, recupera el Deportivo de la Guayra, se mete en el borde del área, se voltea y le pega un brazo. Del Aragua, del Aragua Fútbol Club, el Aragua Fútbol Club tiene dos, están celebrando allí, fue Tulio Echemaite, me confirma allí Roger Damas, el que metió el segundo para el Aragua Fútbol Club, acá en el Estadio Olímpico de la UCB, el Aragua, el equipo visitante tiene dos, el Deportivo de la Guayra tiene cero. Sí, exactamente Tulio Echemaite es el que anota el segundo y prácticamente está lapidando este compromiso, dándole cifras no definitivas, porque sabemos que el marcador más engañoso del fútbol es el 2 a 0, y conociendo al equipo de la Guayra, puede ser que levante este equipo dirigido por Leo González y tenga las opciones claras para por lo menos empatar el compromiso en este segundo tiempo. Perdió el invicto con 11 partidos la Guayra, ante un Aragua infinitamente superior. Íbamos a los tiros de esquina, 5 fueron por la Guayra y 6 por el Aragua. En resultado, la posesión de la pelota fue más el equipo visitante, hablamos concretamente de Aragua, donde todas las pelotas pasaron y se filtraron ante un Chiqui Mesa que hoy, por momentos, a pesar de ser la figura, fue el que dio esa movilidad, el que tenía esa visión periférica para abrir esos campos y ese espacio. Los goles clarísimos por parte del equipo Aragua. Jugó, administró, llevó el resultado. La Guayra de hoy, que lo decíamos en los mismos comentarios, un equipo totalmente diferente a un equipo que nos tiene acostumbrados. Es cierto, la pelota es redonda, los partidos hay que jugarlos, y hoy la Guayra dejó muchas dudas y muchas inquietudes. El gol, en el minuto 23 del primer tiempo, a un centro, y Bayona, como viene, le mete ese metrallazo, donde el arquero no pudo hacer nada. Y ya en el segundo tiempo, para cerrar con broche de oro, en el minuto 6, más concretamente, estaríamos hablando del 51, un Tulio Echenautes a un servicio, y como viene, se la cambia al arquero, y nada pudo hacer. La pelota se va al fondo de la red. Un equipo que los cambios no le surgieron hoy, que deja una duda, que tiene mucho por recomponer, que nos deja claro que esta Guayra de hoy no es la que hemos visto ni nos tiene acostumbrados. Pero hay que esperar, todavía falta torneo de adecuación. La Guayra está peleando en sus primeros lugares, y puede también retomarlo. Pero un Aragua que hoy vino a ser amo y señor, tanto en el resultado, como en la cancha con la número 5.